Sé que haberme ido como lo hice fue impulsivo y pido disculpas por mi accionar. No dejan de hablar de mí hasta mi ausencia. También me duele que digan que pienso que soy el rating de Joe Match. Por favor, yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Pero yo en este momento no, ella no lo quiere por supuesto y yo tampoco. ¿Lo vas a esperar? No, 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 sentada. Este tren no para, este tren sigue. No seas machista. Perdón, pará, pará, pará. Yo lo dejo que sí. Y yo lo dejo que sí. Perdón, el tren este, ¿a dónde va Ricardo? Este tren te da una subida y una movida por todo el mundo que te marea. El tren de las nubes. ¿Qué pasa? El tren de Ricardo Ford pasó una sola vez en la vida. Te subís y la pasaste. Me parece que voy a llamar a la bruja para ver cuál es la siguiente boludez que van a hacer ustedes para hacer ando de Ricardo Ford. El audio es real. Ella le pedía qué podía hacer para enamorarte. Me encanta. Está reino. Porque vos estabas con muchos hombres. ¿Qué más van a hacer, chicos? No tenían su novio, sino varios. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer, Jorgito? ¿Qué más vas a pensar en tu cabecita? ¿Qué más puede hacer? Estás hablando de mí, tenías un rating. ¿Qué quiero, Jorgito? Claudia, Claudia fue la que dijo que vos tenías varios novios. ¿Para qué? ¿Para qué? Pena el Rolls Royce. ¿En qué andás vos, Jorgito? No importa en qué coche tenga uno. ¿Para qué le saco el techo al auto? ¿Para qué? ¿Alguien? ¿Para, para? ¿Para qué? Me encanta el ruido, me encanta. No, se quedó sin gas. Se ha olvidado el poder. Se ha olvidado el poder. A veces es mejor... Pásalo a NAPTA. A veces es mejor ser frío o mejor, hijo de puta. En la vida. Pero bueno, yo soy buen tipo, eso es lo bueno. Opa. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Oh, estoy con el pan, nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te puede quedar clasificada, loca. Ah, bueno, no le importa. Hay algo que puede. ¿No te puedo quedar? ¿Sacé el pan, Ricardo? Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo con el exceso. Que toqué ahí. Eso, eso tiene que arreglarlo porque no puede ser así. Con la mano, con la mano. ¡Sacále, sacále, sacále el cuchifalo! ¿Puedes sacarlo con la mano? No, no, Fernando, va a sacarlo con la mano. ¿Verdad? ¿Vos sos bailarina, decís? No, bueno, los que venimos a bailar al concurso. Ah, también. Pero disfrazate vos de Madonna y vení a bailar vos. Y yo me siento ahí, te evalúo. Me encantaría. No, pero por supuesto soy jurado y vos acá estás bailando o haciendo que bailás. Bueno, intentá ser jurado. Bueno, y vos intentás bailar también. Yo lo intento, sí, lo intento. No, no intentes pelearte conmigo porque no te voy a dar... No, es lo que menos me importa en mi vida, pelearme con vosotros. No te voy a dar prensa. Bueno, sos tan maleducada, tan maleducada. Y vos sos tan poco hombre. Sos tan poco hombre. Prefiero ser poco hombre. Y yo prefiero ser una maleducada, pero tener unos ovarios de este tamaño. Cosa que a vos te falta, querido. Prefiero ser poco hombre, pero no la falta de educación que tenés vos. ¿Sabes lo que pasa? Por lo menos me tuve que acostar con un tipo como vos te acostaste para estar donde estás ahora. Y la pasás re bien. Tenés bronca porque te ves encantado que Robbie Williams te la ponga. Te la ponga. Va, va, va. Va, la paraná, ¿sí? Realmente, las empresas que yo tengo son como un agujero de petróleo. Es pumping and pumping and pumping. Salen, 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 salen. Mirá que lindo que estamos los dos. Él con 10 años más que yo, ¿no? Vos sos más vieja. Sí, por supuesto. Pero ves que estamos... Pero ¿cuál es el problema? ¿Vos qué usás? ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué usás? Yo uso Mac. Yo no sé qué hacer. No te entiendo cuando hablas. Pero ¿por qué? Si sos tan hombre, ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? Vamos a hacer la devolución. La devolución. Me siento tan escupida vos en la cara. Anda, sentate. Anda, sentate. Flavio, vamos a hacer la devolución. Vamos a hacer la devolución. Dale, pon ahí. Bueno, anda, sentad. Dale. No, 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 no. Por favor. Puedo creer. Se metió la tía Miguel Poder. Seguridad. Se quito los dos. No, no, para. Pero para, para, para. No, no, no. No, no. No, no.